Como cada semana cuando estengo humor para hacerlos de Boruto, vamos por las curiosidades y análisis de este nuevo adelanto, en el cual hubo escenas bastante interesantes y clave para el futuro de la serie, las cuales pudiste o no haber notado, así que bueno, sin más, comencemos con este nuevo adelanto. En este siguiente capítulo veremos a Shino, quien es poseído y pelea contra los tres alumnos con más protagonismo. Así es, Mitsuki tiene más protagonismo en un tentáculo que Shikadai en toda la serie, inserta referencia de chiste aquí, vemos como Shino aparece con una similitud enorme a Cíclope de los X-Men, prácticamente está idéntico, la batalla parece que se tornará seria, y de hecho, sería la primera pelea que veríamos de uno de los personajes de Naruto original pelear nuevamente. De hecho, la sinopsis que acompaña el capítulo es la siguiente, Título, La última enseñanza, fecha de estreno 10 de mayo de 2017. Traducción, Boruto, Shikadai y Mitsuki fueron citados por su maestro Shino, de repente, éste comienza a utilizar sus insectos para atacarlo. A diferencia de Boruto, Mitsuki no pierde la calma en combate frente a su maestro. Además de probar el poder de Shino, Mitsuki se torna muy relajado. Podemos apreciar que en este capítulo se verá una batalla bastante pareja, y de hecho, se puede ver que hay sangre, punto a favor para esta serie. Se supone que esa posesión saca el 100% de la fuerza del que está poseído, significa que, ¿esos tres están a nivel de Shino? Es posible. Además, Mitsuki sí que tiene un nivel muy superior, después de todo, inserte spoiler aquí. Saltar 10 segundos y no te lo quieres comer. Es hijo de Orochimaru, el segundo hijo para ser exacto. Y ya peleó contra él, además de hacer varias misiones ya. Sin embargo, puede que haya un cliché en el cual, él luche para recuperar el control de sus acciones, pero no lo vimos con ningún otro personaje. ¿Será que éste sea el primero? Pero eso sí, además de el título, la última enseñanza nos puede dar a entender que, dentro de dos semanas veremos ya un skip de la academia, y los veremos ya graduados, formar los equipos y posteriormente comenzar las misiones, hasta la llegada de la historia de la película de Boruto. Eso lo veremos más adelante. Así que bueno, estas han sido las curiosidades del adelanto de Boruto Next Generation capítulo 6. Si te ha gustado, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscribirte si no lo estás y así no te perderás. Ningún nuevo video relacionado con tus series favoritas. También puedes pasar al canal secundario que esté dedicado a los gameplays. Y nada, un abrazo con cariño de Mitsuki, y hasta la siguiente, los quiero. Chao.